Hola, buen día, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo agregar tus contactos favoritos a tu smartwatch. Primero que nada, tienes que vincularlo con la aplicación que necesita. En este caso se llama HiWatch Pro. Bueno, ya que tengamos vinculado correctamente con este caso, vamos a irnos aquí donde dice contactos favoritos. Le vamos a aplicar uno a la vez. Y nos va a mandar a este menú. Si se dan cuenta, miren, aquí les voy a enseñar. Guía telefónica. No tengo ninguno. Pero si en dado caso, yo tengo un número favorito. En algún dado caso, yo quiero marcar así de volada, rápido, de emergencia. Nada más lo agregamos aquí. Le vamos a poner TIO. Número. Y pues como este es un ejemplo, vamos a poner cualquier número. Nada más para que vean que sí funciona. Ok. Listo. Agregamos a TIO aquí en el celular. Y tiene que aparecer por defecto aquí en el smartwatch. Miren, aquí está TIO. Si en dado caso tienes una emergencia y no quieres estar marcando o tardar en marcar, te vas aquí, al menú, checas la guía telefónica y buscas el contacto que prefieres. Y listo. Lo seleccionas y vas a empezar a llamar. Y listo. Así puedes agregar tus contactos favoritos en tu i7 Pro Max. TIO. TIO.